... ...yo estoy trabajando en las comedias del destierro... ...de cuando Lope fue desterrado... ...a raíz de los problemas que tuvo con la familia Velázquez... ...y con Elena Osorio... ...y estoy intentando lo mismo... ...hacer un estudio lo más exhaustivo posible... ...del teatro de este periodo... ...porque creo que en él está fundamental... ...las claves de la comedia nueva... ...de los orígenes de la comedia nueva.